Que está el día de mañana, Comayi, en la fiera Gira Victoria. En el bailazo, con todo el espectáculo, con toda la energía, qué gran espectáculo, la verdad. Ya yo estoy esperándolo. Ya, pues ahí vamos a estar ya, Dios mediante, y como te comento, vamos a llevar todo, exactamente todo como los presentamos de manera normal. Y bueno, esperemos que el público nos acompañe, que la pasen bien chévere, porque es lo más importante para nosotros, que el público se divierta. Y bueno, lo que es costumbre para nosotras, mi buen Alfredo, para los cuates el pulpo, te vamos a contar que tenemos un rapidín, ¿sería un rapidín con la jefa y conmigo? Por supuesto. Las dos al mismo tiempo. Pues es el pulpo. Pues claro, tiene los tentáculos a todo lo que da, mamacita, anda de gira, él quiere el rapidín. Está bien, está bien, me parece bien. Comienzo, Comaye. Adelante. ¿Al pulpo le gusta rápido o lento? Eh, lento, lento y sabroso, claro. Ok, ¿qué prefiere el pulpo, tanga o calzón largo? Tanga. ¡Ay! ¿Te gusta el osculo? Eh, lo osculito o lo clarito. Pues, lo que tú quieras. ¿Te gusta? Sí, por supuesto. Ok. Vas como ahí. ¿Te has lavado bien el obsipucio? Ya se acordó, eh. Ya se acordó de algo. Por supuesto. ¿Si te llegas o te ayuda aquí, mira? Aquí, mister, ¿no? ¿Si te llegas? ¿Sí? ¿Solito o te ayudan? Solito. ¿Pulpo, pierna o pechuga? Ah, por supuesto que pechuga. Pechuga, pechuga. Pechuga. Me gusta pechugona. ¿Qué prefiere el pulpo, plátano o papaya? Este, papaya me gusta mucho, por supuesto que sí. ¿Y plátano no? También un poquito más. El desayuno, el desayuno. Por supuesto, que hablando de ese yo, yo estoy hablando de ese, un licuado de plátano o un licuado de papaya. Claro, pulpo, ¿de perrito o de pulpito o de cucharita? ¿De qué? ¿De perrito o de cucharita? ¿O de pulpo? De pulpo, está bien. Ándale, haz como ahí. ¿Qué prefiere el pulpo, arriba o abajo? ¿Qué sacatona es como ahí? ¿Qué sacatona? ¿Arriba? No, sacatona porque se saltó esta pregunta que te voy a hacer. ¿Con pelos o sin pelos? Grábelo, grábelo a él. Sin pelos. En la lengua, en la lengua. Por supuesto, señora Valencia. Sacatona me dejó esta pregunta. Muy bien. Vamos. Oye, está sudando el pulpo. No sé si el aire acondicionado ya no funciona. No funciona bien el aire. Ya los tentáculos siguen así, abajo como aire. Bueno, última pregunta para Alfredo el Pulpo y sus teclados que nos acompañan el día de hoy aquí en La Fiera. Yo te quiero preguntar si te atreves. Checa, ¿eh? Es todo un reto. Pero a ti, Comay, a ti. A las dos. Bueno, va. ¿El pulpo se atreve a tocarnos las teclas? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Aunque las... ¿Dónde están? Están un poquito más chiquitas, ¿eh? Las nuestras. Sí, yo me imagino que sí. No importa que no estén tan grandes. ¿A ver por aquí vamos a sacar nuestras teclas? A ver. Acá están las teclas. Claro. La hija de mi comayete. Como que no le gustó mucho la idea. Oye, no le gustó la idea. Ahí está el teclado para el pulpo, por favor. Ahí está el pulpo tocando las teclas de las comayes. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, muchísimas gracias, mi querida jefa. Muchísimas gracias, mi querida Chiqui Baby. Muchísimas gracias. Y bueno, a todo el mundo, a toda la gente, a la invitación a que nos acompañe. Estamos en Huatusco. Así es. En día de mañana. Así que esperamos que nos acompañen. No sé qué hora vayamos a tocar, pero yo creo que dentro del horario normal del baile. Así que...